En los días de verano en el que el calor es sofocante, una de las cosas que más nos gusta hacer es darnos un baño en el mar, que además de refrescarnos, mantiene nuestra piel hidratada. Si vamos a pasar un día en la playa, no debemos olvidarnos de llevar líquidos y frutas para mantenernos hidratados también por dentro. Hoy, nuestro gran amigo Javier nos va a explicar de manera bastante divertida cómo mantener una sandía fresquita en la playa. ¡Adelante Javi! Una de nuestras frutas preferidas durante el verano es la sandía. Refrescar una sandía en la playa es la mar de sencillo. Solo tienes que hacer un agujero en la orilla calculando que las olas mojen esa zona. A continuación, introducimos la sandía en el agujero y la cubrimos de arena, dejando una pequeña parte de la sandía visible. El agua del mar producirá un efecto refrescante para la sandía. Las olas que van llegando la van remojando y la arena, al estar húmeda, produce un efecto térmico que hace que nuestra sandía permanezca fresquita hasta la hora de su consumo. En ocasiones se han visto sandías perdidas y familias enteras buscándolas. Para evitar este percance, lo mejor es señalizar la zona en la que se encuentra nuestra sandía. Buscamos una piedra de tamaño más o menos considerable y la colocamos delante de nuestra sandía. Esta piedra sirve tanto de baliza como para evitar que la ola se lleve a nuestra querida sandía. Yo me quedo vigilando un ratito para que no se escape. ¡Ay! ¡Que me moja la ola! Te relevo Colasín Después de una gran comidona en la playa, y digo gran, porque las neveras que llevamos a la playa son mágicas. Y aunque aparentemente no hay espacio para mucho, sorprendentemente vienen cargadas de filetes empanados, tortillas de patatas, aceitunas, bebidas, empanadas, patatillas y embutidos varios. ¡Llega la hora de probar la sandía fresquita! ¡Vamos Javier! Hoy el oleaje es fuerte y gracias al aviso de una persona de una sombrilla vecina, hemos podido recuperar nuestra sandía. ¿La probamos? Además de estar deliciosa, es muy refrescante. Gracias por enseñarnos este truco veraniego, Javi.